Deseas ser bilingüe porque sabes que las mejores oportunidades vienen en otros idiomas y por eso te esfuerzas en tus clases cada semana. El mercado laboral es competitivo y por eso no quieres quedarte atrás y ser alguien más del montón. El éxito te lo forjas tú, con tus ganas, con tus sueños. Tu futuro no se predice, se construye. Y para cuando hayas empezado tu camino en el maravilloso mundo de los idiomas, nada te detendrá hasta alcanzar tu propósito. Bienvenidos a Idiomas Costa Rica, un mundo de oportunidades.